¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, ingenio! ¡Buenos días, ingenio! ¡Qué gusto! ¡Ya, ya! ¡Oye, te trajiste el suéter del sillón! ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Oye, me gusta tu bailecita. A ver otra vez. ¿Qué gusto? ¿Qué tal es? ¡Eh! 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 Vernear. Vernear, dice. Dije, saludo a todos. ¿Por qué me saludaste así tan feo? ¿Cómo? Ah, no es cierto, no es cierto. Tú sí me saludas así. ¡Ay, coches! ¡Me está confundiendo con el cholo! ¡Me está confundiendo con el cholo! ¡No, pues acepto! ¡Buenos días! ¿Cómo estás, coño? ¡Buenos días, ingenio! ¡Qué gusto de ahí! ¡Te mandan saludos en el pueblo! ¡Buenos días! ¡Me mando saludos! ¿Ya sabes quién? ¿A poco? ¿El del burro? ¿Cuál del burro, Vigenio? El que rentaste cuando fuiste de paseo. ¡Ah! ¡Te tapas! ¡Te tapas! ¡No, yo te tapo lo que quieras! ¡No me tapes! ¡No me tapes la imagen! ¿Cómo te dijo en la curva? ¡Ya me enteré! ¡Es más! ¡Les traje regalitos! ¡Ah, sí! ¡Bravo, ingenio! ¡Este se lo traje a Banderín! ¡Es una muñequita de 12 años! ¡Uy! ¡Le va a encantar! ¡Tiene colección! ¡Sí! ¡La puedes inflar! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Esto te lo traje a ti, Miriam, ¡Para que te vayas al antro! ¡Eh! ¡Para que bailes el de mujeres engañadas! ¡Ah! ¡El de mujeres engañadas! ¡Eh! ¡Para que bailes a gusto! ¡Uh! ¡Eso es tu regalo! ¡Miren! ¡Ya traigo hasta asistencia! ¡Sí! ¡Ya vi! ¡Este se lo traje al señor Grandididad! ¡Porque es un salvavidas para que nos aguantes otro rato! ¡Ándale! ¡Traigo más rica! ¡Huele! ¡Huele a perfume! ¡Este te lo traje a ti, Conchis, para cuando vayas a danzar con la Virgen! ¡Ay! ¡Ya vi! ¡Oye! ¡Ya va a ser 12 de diciembre! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Y a ti, Coyo, cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Estos te los manda a pie grande! ¡Ah! ¡No le mira! ¡Eh! ¡Que para que te acuerdes de la patota! Y son de... ¡La patota de pie grande! ¡Ah! ¡Son de mi talla, eh! ¿Sí? ¿A poco? ¿A poco? ¡Es patorce! ¡No eres como el Carlos Anaya que les pone periódicos para rellenar! ¡Ah! ¡Carlos se pone periódicos en todos lados! ¡Ese sí te entra! ¡Sí, mira! ¡Mira! ¡Este no! ¡Ya vieron! ¡Sí! ¡Sí te entra! ¡A mí también me encantó! ¡Ay! ¡Me encantó! Oye, ¿sabes qué? ¡Sí me los voy a llevar de pato! ¡Oye! ¿De cuáles calzas? Ahorita te explico, Ifigenio. ¡No! ¿Sí? ¿Con esto de aquí? ¡Sí! ¡Esta te voy a... 10 y medio u 11, depende! Bueno, pues es que vendes casi dos meses. Bueno, un pie mide 11 y otro pie mide 11 y medio. Sí, pero luego te cuento por qué. Oye, ¿les gustaban sus regalitos? ¡Muchísimos! ¡Muchísimos! Fíjate, Ifigenio. Fíjate, Ifigenio, que por primera vez, ¿sí? Aunque tú dices que el motor es para otra cosa. A mí sí me gustó mi regalo el día de hoy. Me acordé, me acordé cuando era niño. Pequeño. Sí, pequeño. Sí, ¿te acordaste? Mi papá me llevaba a la playa así. Todos seamos... ¡Salvavidas! Yo estaba chaleco. ¡Oye, Ifigenio! ¡Ay, sí! Quédate, ándale. Órale, pues. ¿Le parece? Órale, pues. Oye, ¿este señor quién es el que me hace así? Es un señor. Ah, es una que te está diciendo que la aguantes tantito porque vamos a ir a una pausa comercial. Señoras y señores, OB7 ya está en el estudio. ¡Oye! ¡Oye! No. No.